Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión de nuevo un juego completo sobre los backrooms, que tiene relación con otro juego que os traje hace tiempo por aquí por el canal, llamado The Complex, ¿vale? No sé si os acordáis, ¿vale? Era The Complex Found Footage, ¿vale? Y este es The Complex Expedition, ¿vale? Así que entiendo que donde acababa el The Complex continuará este, vamos a verlo, era un juegazo increíble el The Complex con gráficos hiperrealistas sobre los backrooms, así que este promete bastante, iniciamos, let's go. 24 de junio de 1988, documentado por Newman J. Miller Parece que este es el equipo en el que vamos a ir, ¿no? A la expedición. Tienen una de las entradas a los backrooms ahí protegida. Hostia, que me muevo ya. Hostia, pero si esto parece de verdad. Hostia, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Tienes alguna idea de lo que está en la fría? ¿O estoy solo en la fría? No, no creo que. No han ido a la fría, así que creo que eres el primer. Estoy jugando ya, ¿eh? Increíble. Tienen marcado el camino para no perderse. Porque están como estudiando, si mal no recuerdo, en el de Complex, estaban como estudiando los backrooms, los científicos. Me faltan subtítulos. No creo que me salgo, a ser honesto. Tengo que esperar a las instrucciones más. Describe tus alrededores cuando veas algo nuevo o diferente. Sí, no. Me faltan subtítulos. No me entero. Increíble como se ve esto, ¿eh? Parece una grabación de verdad, tú. ¿Estás listo? Sí. Creo que ha dicho que les tenemos que ir diciendo lo que veamos, ¿no? Hemos dicho recibido. ¿Ves algo ya? Es solo una habitación. Pero hay una habitación que está listo. Dice, ¿ves algo ya? Dice, es solamente una habitación. Pero hay un pasillo o algo así, creo que ha dicho. Es un habitante inusual. Es un habitante en todos lados. Pues que cuesta escucharlo, ¿eh? También hay una habitación de habitación. ¿Tenidos? 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 ¿Tenidos reciben? Uff. Hemos perdido el contacto. Estaba diciendo que parecía el interior de una casa. Bueno, como pinta esto, ¿eh? Hey, es en Belcaven. ¿Qué es? ¿Qué es? No nos reciben. Estamos solos. No nos reciben. No nos reciben. Estamos solos. Se nos va de las manos, ¿eh? Los gráficos hiperrealistas, tío. Esto parece de verdad, ¿eh? Estoy flipando, ¿eh? Cruz roja, ropa, cruz roja. Como una tienda de ropa. ¿Qué hay por aquí? No puedo abrir. Sonido y todo de 10, macho. Parece una grabación, ¿eh? No. Eh, el walkie. Sonido, ¿no? Me empieza a gober ya, ¿eh? Me da como ansiedad, tío. Los juegos de los barrooms, cuando es todo tan igual y no ves la salida, tío. Tampada. Tampada. Ahí hay algo. Una puerta. Suena algo. ¿Más arriba? Suena algo, ¿eh? ¿Lo oís? Parece alguien cantando, tío. Hola. ¿Es un traje esto? Espero, ¿no? ¿Es un traje esto? No te digo más. No te digo más. Como eso se mueva, tú. Uf. Escucho algo, tío. Pero no... Por aquí a la derecha. Tú espero que no venga eso de ahí, ¿eh? Viene como de ahí el sonido. ¿Lo oís? Suena algo ahí, tío. Suena algo. ¿Veo? Esto es la linterna, tengo linterna. ¿No se abre? Sí, se abre. Hola. El walkie vuelve a sonar. Unas escaleras allí. Vale, voy a revisar un momento que hay por el otro lado. Puff. Esto es inmenso. Hola. Hola. Es posible que haya varios caminos para seguir. Tiene pinta que los hay, de hecho. ¿Conseguiremos salir, locos? Otra vez aquí. ¿Seriously? Vale. Ahí hay algo. Salida. ¿Qué es esto? ¿Qué era la criatura de ahí, tío? De la habitación. No sé si era un traje o una entidad. No sé si era un traje. No sé si era un traje. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se ve nada fuera. Phillips. No se ve nada fuera. 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 No salimos de este nivel. No se ve nada fuera. 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 No se ve nada. No se ve nada fuera. No se ve nada. Sensación de sentirte observado 24-7 Espero ir por buen camino ¿Eso qué es? Una trampilla Gracias por comprar con nosotros Feliz Navidad Por favor, deje sus cestas aquí Gracias por ver el video Sensación de que se va a liar Esto baja Gracias por ver el video Increíble, otro nivel Este juego de los Barroos ¿Sabes? Visual y sonoro O sea, sé Terror psicológico Al final lo que te provoca miedo Es tu propia cabeza Haciéndote creer cosas Y ver cosas Pensar que algo te sigue ¿Sabes? O que algo te va a atacar en cualquier momento Porque realmente Pasillos Vacíos Es brutal Me parece brutal El cerebro humano Y se ve luz Y se ve luz ahí Como de la superficie ¿No? Sí Tus ganas Metro de Nueva York Es como una mezcla de cosas Del mundo Que han venido a parar aquí ¿Sabes? Puerto de Nueva York Parece a mí que de aquí nos salimos Al menos no vivos ¿Qué suena? No me gusta ese sonido 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 No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué pasa? Entrada Norte 2 Debe de ser por aquí izquierda Censor Joder por Dios quiero salir de aquí please Porfa please Es agobiante tío Uh pool rooms Pool rooms En mi parecer el nivel más terrorífico Uno de los más terroríficos de Los bathrooms ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Cómo se ve el juego, eh? Es de locos, eh. ¿Cómo se ve el juego? Se está poniendo turbio esto demasiado ya, eh. ¿Qué? 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 Si consigo volver a ver a mis compis, soy un pro, eh. No fumar. No fumar. Ni idea de qué nivel será este. Pero pinta un rato feo, eh. ¿Esto es un tío vivo? ¿Esto es un tío vivo? ¿Qué? ¿Qué? Esto ya no me hace tanta gracia, por no decir que ninguna. Gracias por ver el video. 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 What the fuck? Gracias. Gracias. No hay salida aquí. Gracias. 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 Vámonos. Vámonos. No salgo de aquí. No salgo de aquí ni en siete vidas, eh. El nombre del juego tiene todo el sentido del mundo, lo de expedición. jejeje. 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 Pero todo el sentido del mundo, tú. No salgo de aquí. No salgo. Jejeje. 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 Cuando entro en una sala y no hay nada, ni hay otro camino ni nada, lo agradezco, tío, eh. Jejeje. Como que siento la necesidad de explorar cada camino, tío. uff 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 susto 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 seguro en cuanto doblemos esquina susto 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 och no nos rendimos no nos rendimos pinta de pool rooms eso otra vez joder colega joder chaval ese bicho es aterrador uff se ha roto la cámara ahora ese bicho es otro level de terror flipa escalofríos colego comidas frescas y congeladas que opináis locos que llegamos vivos o que justamente cuando lleguemos morimos yo apuesto más por lo segundo justamente vamos a llegar donde nuestros compis y vamos a morir que es eso ojo hay aquí un sendero ¿cuál será el correcto? eso son como herramientas voy a apostar por eso de allí si hay herramientas es que será por allí ¿no? ¿qué suena? llegué, llegué, llegué ¿cómo? hey ¿hay alguien ahí? es un bar chicos es un bar room ¿esto también? cerrado pero que mag wave sin señal puede que esto sea una copia de la realidad y sea otro bar room puede ser o que se ha unido la realidad con el bar room también puede ser no, 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 no hostia, se ven abajo esto pero que mierda está ocurriendo salió la cámara solo, ¿no? yo no o salí yo también mag wave e instituto de investigación mag wave entiendo que es eso, ¿no? que se ha unido el bar room con la realidad ¿no? ahí en el final juegazo, ¿eh? de lo mejorcito que he jugado de los bar rooms no muy no muy intrusivo con el terror y te pone a la criatura en los momentos justos y precisos te tiras a lo mejor dos horas tranquilo con la presión de que en cualquier momento te va a atacar algo y no lo hace y cuando menos te lo esperas es cuando aparece me ha gustado mucho espero que a vosotros también ya sabéis que si os ha molado lo podéis apoyar con vuestro comentario suscribiros al canal si no lo estáis para más juegos de este estilo nos vemos en la siguiente con más y mejor y os invito a que veáis la primera parte que se llama The Complex Phone Footage ¿vale? la tenéis subida en el canal quizá lo dejo abajo fijado en el primer comentario así que sin malo un saludo a todos soy Genuine en ON3 y hasta la siguiente pa ¡Suscríbete!